Va para los 20 años de emisión el programa Región Oculta, cuyo fin ha sido promover la identidad cultural de nuestra provincia y región desde todos los ámbitos. Costumbres ancestrales, relatos de vida, las tradiciones más arraigadas de la zona, nuestra historia y todos los aspectos que han ido construyendo lo que somos como provincia de San Antonio. Cientos de imágenes y testimonios que dan cuenta de un pasado que renace en la cámara de Manuel Castro, su creador y realizador, quien nos cuenta respecto de las novedades que trae el programa, esta vez con el apoyo de la Municipalidad de Santo Domingo. Bueno, los capítulos que podemos destacar son los ocho, que van a estar muy interesantes, que son la extracción del gusano de Teo, la agrupación Los Angelitos de Santo Domingo, que son de Canto a los Divinos, fuimos a una décima donde ellos nos invitaron y pudimos ver cómo se desarrollaba este ritual. Que es Relatos Rurales con don Jaime Vera, que nos va a contar un poco de cómo era el campo en esos tiempos de antaño. El otro es la gastronomía de Santo Domingo, donde vamos a conocer el verdadero origen de la gastronomía y el protagonista que va a ser el rey del Cordero al Palo. También se agregan a esto un ceramista, una ceramista, un orfebre. También vamos a contar la experiencia de los chefs del mar, porque estuvieron invitados a Vistura Lima este año 2016. La Municipalidad de Santo Domingo, junto a Canal 2, apoya la emisión de los nuevos capítulos del programa. Por lo mismo, el alcalde Fernando Rodríguez destacó el rol que ha jugado Región Oculta en destacar y, sobre todo, preservar el legado cultural de nuestra zona. Creemos que como Municipalidad es importante destacar la tradición, el patrimonio, la historia de nuestra localidad y, en este caso, de distintas situaciones y personas y actores de nuestra comuna que tal vez en unos años más no los vamos a tener y tal vez con ello se pierda parte importante de esa identidad de nuestra comuna. Y es por ello que nosotros como Municipalidad quisimos desarrollar estos capítulos de Región Oculta para rescatar eso y ponerlo en valor y también dejar un documento para que también las próximas generaciones puedan conocer en qué consiste esa parte de la historia de nuestra comuna. Cuatro temas de la temporada de Región Oculta estarán dedicados a la comuna de Santo Domingo y todas son historias de oficios que ya no son muy masivos y de personas cuyo legado debe permanecer para las próximas generaciones. Por lo mismo, su realizador, Manuel Castro, apuesta por la nueva temporada que viene muy entretenida. Está muy entretenido y queremos invitarla a verlo. Le agradecemos al Municipio de Santo Domingo por habernos permitido rescatar y poder hacer vivir un poco más Región Oculta. Y esperamos que lo vean. Ya la próxima semana estarán ya al aire los capítulos y van a poder experimentar con las nuevas tendencias tecnológicas de Región Oculta. Manuel Castro agradeció el apoyo de tantas personas que han sido parte del programa y de quienes la han apoyado en forma constante. Miércoles y viernes a las 22 horas y los domingos a las 14 horas se transmite Región Oculta a través de las señales y plataformas de Canal 2 de San Antonio.